Premio Formación para la Escuela de Negocios a Fundación. Recoge el premio don Aurelio Villa Sánchez, director. Entrega doña Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. La Escuela de Negocios a Fundación. Este es tu momento. Enfréntate con valor. Prepárate para todo. Deja huella. Haz que valga la pena. Puedes quedarte a un lado del camino y ver la vida pasar. O puedes, por esta vez, hacer algo muy, muy grande. Sal ahí y corre. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al premio Andelgo de Excelencia a la formación por este reconocimiento justamente al tema principal de nuestra escuela, que es la formación. La formación es la clave para todas las personas, independientemente de cuál sea su trabajo. Sobre todo hoy día, que sabemos que la formación va cambiando muchísimo y todos hemos oído hablar del lab-lo-learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros tenemos, nuestra escuela tiene dos campus, en Vigo y en La Coruña. Han pasado por esta escuela 57.000 personas. Se ha dedicado fundamentalmente a formar, pues yo creo que en Galicia, desde luego, la mayoría de las empresas de Galicia han pasado por la escuela. Y también, como le gusta decir a nuestro presidente, que está aquí y nos acompaña, es una escuela de élite, pero no para la élite. Nosotros queremos tener una función social y, por tanto, dedicamos una parte importante para becas, para aquellos que no pueden. La formación es necesaria para todos y ese es nuestro objetivo. Muchas gracias por este premio, a todos los que han obtenido el premio en este año 2015, también los queremos felicitar. Y nada más, que pasen buena velada y nos seguimos viendo. Muchas gracias.